Soy un guacho que sigue el camino, me importa un comino Soy como alpachino, este alfabino, a ganarse el disco de platino El maldito está bendecido cuando sigue muy atrevido Metiendo rimas dentro del sonido, puede ver que yo hago ruido Porque tengo claro, claro mis objetivos Y no hablo de balazos, ni hablo de pistolas Solo hay gente que en la calle viola Hay una gente que se descontrola Y algunos con virus te pasan viola Que van pa' la playa, que se echan personas Que buscan virus, que traen corona Que todas las enfermedades locas se asoman Todas hablan el mismo idioma, porque el idioma es el laboratorio Después llegas pa' tu dormitorio Pero solo idean tranquilos los doctores en sus escritorios Pero no dejan ni testimonio Y eso es notorio Solo te dicen que firmes contratos Y con la muerte ponen tu matrimonio Porque ellos quieren dejarte en la tumba Pero ni siquiera te hacen preguntas Y luego que se acumulan camillas Dejan que se muera la gente junta Ey, que cumplan su deseo y promesa Ay, ay, la verdad regresa Ay, que en la sociedad hay mucha suciedad Hay que hacer limpieza Por eso desde mi pieza Voy juntando toda la pieza Lo importante es que el corazón le habla al alma Y eso se le mete en la cabeza Duro como un golpe en el caopolicán Entrando más duro que un chichigan Rapeando mi plan Soy como Khan Cáncer pero por eso que soy un volcán Bien fuerte, bien rojo Manejo el cerrojo Cumplo deseo a mi antojo Nunca, nunca me verán muy flojo Cada vez que entro en un abrir y cerrar de ojo Como una pestaña Como mi viaje antes pa' España Ahora para Argentina Pa' Lima América Latina Cumpliendo hazañas Uh, uh Ganando batallas Ahora estoy para otra talla Para otra liga Para comerme todas esas pantallas Como enseñar online Cada vez que yo entro con mi punchline Calobai, calobai Puro freestyle Cada vez que entro a rematarte Como el freestyle Freestyle Como el Fortnite La tormenta Todo mi punchline Puede ver que esta mierda va entrando Con los 5G Que te pone el wifi muy cerca Para entrar en la puerta Todos los sensores alerta Se despierta la gente muerta Todo cuando al caí se lo observan Vestimenta azul y negra He tropezado con un montón de piedra Pero he ganado trofeo Y lo tengo a la derecha y izquierda Pero que se duerma Después entra la tiniebla Puede ver que cuando entra El extra extraterrestre de mente Conecta palabras Muy letal Tú puedes ver que soy anormal Levanto las cosas del suelo Como si fuera una actividad paranormal Ay, ay Atento el desafío En la casa de papel Soy tokyo y me río De tu cara que no se compara Con este calor Pues tú sientes frío Cada vez que entro con esta palabra Yo lo hago Con libre al perdío Ahora todo te recorre Con el coronavirus Porque comienzas con un resfrío Pero pa' el desvío Mando las enfermedades Yo levito con mis extremidades Que se juntan todos los virus Con las protestas De verdad que no son casualidades Eso pasa en la presidencia Pero tendrán que asumir sus consecuencias Porque pueden taparlos la boca Pero nunca nos van a tapar la conciencia ¡Arigo! ¡Arigo!